Qué frío, qué haces pelado ¿Cuánto está haciendo? Fíjate 3, 4 grados Che, tenemos que vender algo hoy Ahí pescamos uno Buenas Buen día ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien ¿Qué andas buscando? Ando viendo El color en especial No, 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 color no, modelo Bueno, modelo Tengo un 2008 Bueno, justo, justo Cinco puertas Las cuatro ruedas nuevas Las auxilios, ¿te fijaste? Sí, tiene dos Dos auxilios Porque es el modelo S o S S o S No, pero ese no Este no, ese no Es familiar Escapó Ando buscando algo más deportivo Deportivo Había uno que está jugando al volei Claro, se lo llevó a Rayer A ella le va a entrar uno No, pero ya entra, todos los días entra Y algo descapotable Con cuero Pará, pará, pará Pará, pará, en serio Relájate Yo no soy pelado ¿A quién le dijiste? ¿A quién le dijiste? ¿Qué dijiste? ¿A quién le dijiste? ¿A quién le dijiste? No tenía otra cosa que ser 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 Venía por nosotros Pero te estoy diciendo que hay una cosa Descapotable, te he hecho el cuero ¿Qué te pensás? No, no te pensás ¿A quién le dijiste, pelado? A ninguno le dijiste A los dos le dijiste No le dije a los dos No le dije, pelado No le estoy diciendo, pelado No le estoy diciendo Claro, claro Tómatela Tómatela Anda, andate Tómatela Si no le dijiste Tómatela ¿Qué sentido? ¿Qué te pasa, pelado? Pelado No tenés plata, andá Anda, ¿qué te hacés? ¿Seguro? ¿Quién es? Vá, está muchacho Viejo, se me va ¿Por qué? A buscarle a vos otro lugar Pero ¿por qué? Es el tercer cliente que me echan Pero si él no vino a decir Sí, no dijo pelado ¡Sí, son pelados! ¿Cómo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Va? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te ha dicho mil veces que no vayamos a laburar donde hay gente con pelo Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te No lo repetiré ¿Eh? Me-te-te-te-te Escucha, pequeña ¿Qué harán tus muñequitas ¿Qué harán tus muñequitas Ya sin ti? Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te No lo repetiré Me-te-te-te-te-te-te Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te Que te metas-te-te Me-te-te-te-te No lo repetiré Eh Me-te-te-te-te Me-te-te-te